Hola, muy buenas a todos, aquí el hombre pingüino y bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Isolation que lo hemos dejado justamente, hemos retomado justo donde lo habíamos dejado aquí que ya lo habíamos guardado y aquí hay una plaque identificativa un tío al cual vamos a buscar dentro, un padre de carga ¿esto que pueden usar? sintonizador de acceso de nivel 2, o sea, aún más chulo esto sirve para hackear con J con esto podemos hackear con J, muy bien es que por ahí dentro me puedo meter y es que soy como las gatas, yo soy curioso, tío es que nos metemos aquí dentro y no sé es como si por aquí tuviera que haber algo vale pues lo que vamos a hacer va a ser curarnos un poquito y para frecarnos y un chazo en el culo muy bien y la pistolista con 23 balas, menuda pasada y ahora ya podemos restablecer la corriente arriba creo yo objeto de acceso lo he querido sí, yo creo que ya podemos subir arriba esta vez no asfixiarnos sintonizador de acceso ahora sí, ahora sí vale, esto es muy difícil no es que sea muy difícil sino que es más largo vale androide de asistencia en línea a la espera de ser activado yo sigo sin poder pasar por ahí puedo guardar, voy a guardar yo soy así si puedo guardar, guardo bien por aquí puedo pasar sí igual es que con esto puedo abrir esa puerta igual dentro hay una escafandra o algo por el estilo o lo del purificador de aire más piezas piezas terminal de acceso es una droga de asistencia para funcionar elevador fuera de uso vamos a ver partes que necesitan estas grandes necesitas VIP ascensor averiado vale lo de la ascensor averiado trabajo fácil puedo decirte buena tinta que las partes que necesitan están en el almacén de componentes pasillo 1 contenedor B almacén de componentes pues si está en el almacén de componentes pues tenemos que buscar en el almacén de componentes para que por ahí no pueda entrar que ahí eso me hace tuto vamos a bajar tomo lo que he dicho púrtate bien ¿en qué puedo ayudarla? necesito un cilindro de compresión ¿dónde? almacén de componentes pasillo 1 contenedor B persígame no hagas tanto ruido ¿quieres? anda pues mira que bien este es amiguito nuestro voy a ir un cilindro de compresión un cilindro de compresión un cilindro que no a un cilindro un cilindro de compresión bueno por favor demostrías dos Hemos llegado, su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. No sabe que cuando pase le va a dar un chamo escaso. Ya estoy allá. Adiós, Paco. Vale, por aquí no puedo depasar. Pero... Anda. No estoy tocando nada. Nada eléctrico. Está al final del pasillo. Pues... Yo no lo veo, chaval. ¿Dónde dice que está? Por aquí, ¿no? No lo veo. 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 No hayan... Igual está aquí en los lados Sí Y mejor nada, pero por aquí invóquete Si hay un boquete, vamos a usarlo Vale, aquí llega a ninguna parte, muy bien El boquete más sutil del mundo Ay, con la cantidad de boquetes chulos que hay Qué lástima Pues ahora tendremos que volver, ¿no? Espérate Pues ya tengo batería nueva Cambio las baterías Era manteniendo pulsando a veces Pues vale Y ahora vamos andando, tranquilito Vale, y ahora para dónde tengo que ir Para allá Lo de arriba no se ha arreglado, ¿verdad? Vamos a mirar si se ha arreglado Que parece que no, ¿eh? Eso no tiene visto esto muy arreglado Pues nos vamos Nos vamos Y es para allá Tenemos que ir, ¿no? Sí Tenemos que ir por ahí Por ahí Y luego a la derecha Y vosotros no os habéis morido ¿No habéis morido aún? Me tiene que dar toda la vuelta Pues te doy toda la vuelta Bueno, nada, si te doy toda la vuelta Doy toda la vuelta Doy toda la vuelta También los podría esperar desde aquí Pero es que Como Esto es un horror, ¿eh? Si me ocurre hacer algo Viene el monstruo No quiero que venga el monstruo El monstruo me come Toma vitamina Cuando te enamores Y nunca, nunca, nunca Nunca, nunca llores Vale Pues Seguimos por el conducto Y así los evitamos Vamos por completo Si queremos salir de aquí Te necesito vivo Y Están los dos Vale A ver si falta mucho No me mires de esa manera Se lo estaba buscando Vale Ya hemos llegado Salimos Ahí están los dos Ahora usamos Y entramos por aquí Este es el túnel Que tenía que haber usado En vez de matar al tío ese Que no veas lo que me sorprende Que no se haya escuchado Que lo he matado Y antes de pulsar nada Lo primero que voy a hacer Va a ser Sí Voy a guardar Que luego Me muero Y tengo que hacer Todo el pasito de nuevo Y eso No lo han escuchado ¿No? No No se han enterado Quiero pensar Que tengo que pulsar el botón Para pulsar el buen botón Vale Ha sido un poquito más tranquilito Porque lo Lo del alien Me pone tenso Lo del alien Es demasiado Para mí Y a ver si yo Le puedo llegar Llevar Ahí hay un tío En el fondo Hay uno Dos Y tres Es que ahora Lo que tengo que hacer Es llevarle El El botiquín A esta gente Creo Si es que lo he cogido Es que ya ni me acuerdo Si lo he cogido o no Bueno En el caso Tenemos que Buscar el modo De Que no nos vean Y Es que hay tres tíos Yo para ahí no me voy a acercar No me voy a acercar más Si hubiera algún modo Apagar las lutas o algo Pues sí Pero si no No Eso tiene pinta De ser un panel Muy chulo Pero ¿Qué pasará Cuando lleguemos? Nos vemos en el próximo episodio Dale like Me gusta y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Woo